Seguimos circulando en el circuito Valoarte. Van a otorgar tarjetones para poder circular en el centro. No es un capricho de nadie. Tras haberse revelado contra las autoridades estatales, por fin, transportistas llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, al menos por el momento. Luego de sostener una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge Argaez Uribe, y el director del Instituto Estatal del Transporte, José Antonio Rodríguez Rodríguez, empresas concesionarias firmaron un convenio en el que establecieron las reglas para poder circular sobre la avenida 16 de Septiembre y Circuito Valoartes. El documento estipula cuatro puntos. El primero, solo transitarán el 50% del parque vehicular, el cual está compuesto de 150 unidades. Es decir, solo 75 autobuses podrán prestar el servicio sobre la avenida 16 de Septiembre y Circuito Valoartes. Segundo, el IET entregará tarjetones para poder circular. No va a ser todo el parque vehicular que circulaba anteriormente. Van a otorgar tarjetones para poder circular en el centro histórico o en la avenida 16 de Septiembre. Otro de los puntos que establece la minuta de trabajo es que se respetarán los límites de velocidad para de los autorizados como son 20 de Noviembre y Concha Acústica, así como cruces peatonales establecidos, y por último, se vigilará su estricto cumplimiento. Sin embargo, uno de los puntos que quedó en el aire fue la solicitud de rehabilitar el paradero del Seguro Social. Y de la misma forma, con orden, vamos a pedir que se retome el paradero del Seguro, porque es muy peligroso el movimiento que se hizo y es mucho el riesgo que corren los usuarios. Mientras tanto, los paraderos que se habilitaron son los ubicados en la Concha Acústica, Hotel Valoartes, Plaza de la República, 20 de Noviembre y Parque de las Américas. Estas medidas serán de manera provisional, pues ante el proyecto de sustentabilidad dejarán de circular los camiones por este sector de la ciudad. Noticiero Mayavisión, Jesús Gómez.